Betsabe Martínez Arango recibió su constancia como diputada federal y con un total de 106.774 votos se convierte no sólo en diputada federal más votada de este proceso sino también de la historia de nuestro estado. Los cómputos distritales iniciaron el jueves y culminaron la madrugada de este viernes con el 100% computado. Martínez Arango obtuvo un 55.7%, es decir 38.154 votos, más que su rival más cercano, siendo la diferencia más grande obtenida en las candidaturas a diputados federales por Durango de la reciente elección y convirtiéndose en la persona más votada, también del Distrito 2, en la historia. Este es el resultado de nuestra campaña, una campaña de territorio. La ciudadanía confió en nosotros, en nuestro proyecto que llevaremos a cabo de la mano con la hoy presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora nos toca retribuir esta confianza, así lo declaró la ahora diputada electa. Ya pasada la jornada electoral, emprenderá una gira de agradecimiento en los 10 municipios que integran el distrito que ahora representará. Con imágenes de Joel Favela, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.